Yo subo un poquito más de la bandrol que es, al fin y al cabo... ...porque ya nos han enseñado que lo único que sabíamos hacer... ...hemos intentado meternos a otros angolados... ...y nos han salido mal... ...así que mejor... ...sé lo que me gusta... ¡Esto se llama Damelo! Música Si me cuesta respirar un poco decepcionante... ...un poco de no calor te servirá de estimulante... ...cuando suena... ...deciéndole... ...de cambiar el corazón... ...y esto se llama Damelo! ...y esto se llamaba deania... ...y yo también le diría de lại van a ir. Música Si me cuesta respirar el corazón... ...capsiar un poco de no calor... ...p Waters�� el québlando... ...y lo único que hay esener el corazón... ...coco se llama... ...y lo único que 없are... Me siento bien Te bailan con todo tu corazón Te bailan 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 El motor de tu amor, de tu vida, te lo pate Cuando suena la banda, me siento bien Me voy a dar la foto, y me voy a dar la foto a las piezas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!